Atención que va a empezar, madre mía, madre mía, madre mía, que alguien me baje de aquí Es que claro, estamos en Austral- Uyuyuyuyuyuyuyuyuy Que digo, que estamos en Australia, y claro, aquí todo es boca abajo Sobre todo desde el mega ruletón del año pasado Uyuyuyuyuy Pero bueno, antes de subir al podio, lancemos el mega ruletón Y toca, boca abajo Ya sabéis, estamos en Australia Así que se gira la pista y el único que queda en pie es Magic Alonso ya que él está la boca abajo de antes del golpe que había tenido ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Al final me caigo! ¡Al final me caigo! Bueno, lo que tenía que decir ¡Atención! ¡Que va a empezar el Gran Premio de Australia! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira, mira, mira, mira! El pobre Albon no aguantará estar boca abajo y está sujetando su coche ¡Pero no puede, no puede, no puede y lo pierde! Pobrecito, se le ha caído para abajo ¡Por lo que uno de los coches de William está totalmente perdido para esta carrera! Pero no pasa nada para Albon porque le van a dar el coche de Sargent Así que Sargent se queda sin correr esta carrera ¡Pobrecito que él no ha hecho nada y encima se queda sin correr! ¡Yegue, yegue, yegue, yegue! ¡Menuda trampuchería que está haciendo Verstappen! Que se ha cambiado las ruedas por imanes para así poder correr boca abajo ¡Eso no se vale! Y claro, pues míralo, está corriendo más que ningún otro Y consigue la pole para mañana, de verdad ¡Menuda desgracia que es esta! Es que eso no se vale porque mira a los otros pilotos El pobre Hamilton no puede aguantar más si cae en Q2 Por lo que mañana saldrá muy atrás en la parrilla Oye, yo no sé a vosotros, pero a mí que todo este boca abajo me marea un montón Así que ¡Eaah! El mega ruletón del año pasado ¡Adiós! ¡Eeeh! Venga, hasta luego Por lo que vemos que la pista vuelve a su estado natural Boca arriba, como debe ser Y bueno, vemos como... ¡Ay, ay, ay, ay! Pobrecito Alonso que ha caído Y claro, ha rozado el fondo plano del coche Por lo que mañana saldrá muy atrás en la parrilla ¡Aah! ¡Y mira, 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 mira! ¡Madre mía! Ocon rozando los muros con su chatarreta ¡Menuda conducción más buena que tiene este muchacho! ¡Ay no! Mira, mira, mira Pobrecito Carlos Que está todavía malito de la operación que le hicieron la carretera ¡Mira pasada! ¡Le duele muchísimo! A ver si esta carrera puede hacer algo Y puede correr un poquito ¡Míralo, míralo! Que se ha montado en su coche ¡Pero madre mía, madre mía, madre mía! ¡Menuda clasificación que está haciendo Carlos! Que está corriendo muchísimo Y queda segundo en la parrilla ¡Ole tú, Carlos! Y atención, ojo, cuidado Porque Gasly ha salido de boxes Pisando una línea que no debería haber pisado Eso no se vale Pero, 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 pero bueno ¿Qué le ha pasado al alerón del coche del pobre Wanjussu? En ese estado no va a conseguir nada en la clasificación Pues lo que decía El mini pedal de freno por ser el último para Wanjussu Y la mini rueda de la pole para el trampuchero de Verstappen ¡Ah, bueno! Y el equipo Williams le regala a Sargent Un pasaje de avión directamente a su casa Porque en esta carrera no va a correr En fin, que hoy es el día de la carrera Y vemos que ya es la hora Por lo que todos los pilotos Se han puesto bien puestecitos En su posición de la parrilla Por lo que levanta la palanca Que esto ya arranca ¡Tres, dos, uno! Y arranca la carrera ¡Vamos, Magic! ¡Tú puedes! ¡Mira, mira, mira, mira! Carlos, a pesar de estar malito Le pilla el perruzo a Verstappen Y le adelanta poniéndose en primera posición ¡Ole tú, Carlos! Y claro, esto a Verstappen no le gusta absolutamente nada Por lo que se enfada un montón, un montón, un montón Pero ahora se enfada tantísimo, tantísimo Que empieza a arder del enfado Por lo que la carrera de Verstappen de hoy se acaba Se acabaron las trampucherías de este muchacho Y bueno, hablando de berrufos Mirad cómo abre Checo el DRS Para adelantar al pobre de Magic Alonso Por lo que se queda delante suya ¡Pero oye, eso qué es! ¡Un gancho en el coche del Checo! ¡Yo no entiendo nada! ¡Eeeeh! Es que Magic Alonso se ha anclado al coche del Checo Para tener un berrufo constante Y así no perder ni un segundo en la carrera ¡Qué grande eres, Magic! ¡Y bueno, bueno, bueno! ¡Qué bonitos que son los nuevos piercing que se ha puesto Hamilton! La verdad que le queda muy bien Está muy guapetón este muchacho Pero ¿de dónde los habrá sacado? ¡Ah! Es que son tornillos que ha quitado directamente del motor Mercedes Y claro, pues así el motor no funciona muy, 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 muy bien Por lo que vemos que su Mercedes se para en mitad de la pista Porque se le ha roto el motor ¡Pobrecito Hamilton! Que se queda sin ganar otra carrera Bueno, bueno, pobrecito no Porque tiene siete mundiales Ciento y pico victorias Así que triste, triste No puede estar Hamilton Pero bueno, como ha dejado el coche en mitad Tiene que salir el Virtual Safety Car Así que vemos a todos los pilotos con las Apple Vision Pro Esperando a que termine el periodo de Virtual Safety Car Y atención, ojo, cuidado Porque Wanjutsu entra a boxes ¡Y alas! Y el equipo skate está todavía haciendo el pit stop de botas de la primera carrera El Wanjutsu de la segunda carrera Todavía está esperando Y ahora se le suma el Wanjutsu actual ¡Y mira, 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 mira! Piastri se está dando un paseíto por la hierba del circuito Y bueno, Gasly a la salida de boxes Otra vez cruza por la línea que no debería haber cruzado Por lo que Gasly directamente a la cárcel Como debe ser ¡Y a ti, a ti, a ti, a ti! Y atención, ojo, cuidado Porque una tuerca del pit stop de botas del equipo skate Ha salido rodando para afuera Y la propia tuerca llega a mitad de la pista Esto es un peligro gigante Y vemos a Russell y a Magic Alonso Que Magic consigue evitar la tuerca Pero Russell nooo Que se ha chocado y ha destrozado su coche en la última vuelta Esto debería ser bandera roja Pero la FIA decide que no pasa nada Que la carrera continúe como si nada Por lo que vemos que todos los coches pasan junto a Russell A toda velocidad Y según la FIA no pasa nada Esto no es ningún tipo de peligro Pero bueno ¡Ah! Eso sí La FIA decide penalizar a Magic Alonso Con un montonazo de tiempo Porque según ellos Esa pequeña frenada Que ha hecho justo antes de Russell Pues es ilegal Porque no se puede frenar así Según ellos Pero bueno Pero bueno En fin Vemos a Carlos Que a pesar de estar malito Está haciendo una carrera ejemplar Madre mía ¡Qué velocidad! ¡Ole tú, Carlos! Así que Carlos gana esta carrera Seguido de Leclerc y Norris ¡Y mira, 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 mira! Ocon le está dando clases de flauta A Verstappen, a Hamilton y a Russell Ya que ellos no están acostumbrados A ir al podio inverso Pero bueno, tienen que ir Por lo que vemos a los tres últimos En el podio inverso Tocándole el himno con la flauta A Carlos Sainz Que ha ganado esta carrera ¡Ole tú, Carlos! Estoy seguro de que vas a ganar Este mundial Pero bueno, antes de acabar Lancemos el mega ruletón Y toca Penalizaciones realistas ¿Sabéis lo que significa esto? Significa que Magic Alonso Tiene que pegar un frenazo gigante Para que la penalización que le han dado Sea realista Por lo que mira la pedazo frenada Que ha hecho en mitad del circuito ¡Madre mía, madre mía! Ha salido volando por los aires Para que la penalización que le han dado Sea realmente válida Pero ha sido tan grande la frenada Que cae directamente Al podio Por lo que Magic Alonso También ha ganado esta carrera ¡Qué grande eres Magic! ¡Y ole tú, Carlos! Estoy seguro de que ganaréis Este mundial Y bueno Quiero dar las gracias a mis Patreons Por vuestro apoyo De verdad Muchísimas, muchísimas gracias También a todos los que os estáis suscribiendo Que sois un montón Mil millones de gracias Y si queréis aparecer en la grada O tener una camiseta tan chula como esta Entrad a Really3D.net ¡Uy, uy, uy! ¿Qué es eso que suena? ¿Qué es eso que suena? ¡Pero bueno, Verstappen! ¡Qué trampuchero que eres! Ese himno no se puede tocar Así que Verstappen se va directamente ¡A la cárcel! ¡Como debe ser!